Rescatando la música retro Cinco, lo perena Difusión musical La estación que le da difusión a tu rechizo ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendiera Si que al fin sintiera lo que yo por ti Ya no seas así Diré que sí Como quisiera que me comprendiera Si que al fin sintiera lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Y dime que sí Sí, sí, sí Lo seas así Pero no renunciaré A tu querer Aunque tenga que aguantarme esta hoguera calcinante Que arde en mi ser Desencavenida Desencavenas de mí Si que al fin sintiera lo que yo por ti Lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Ya no seas así Y dime que sí Y dime que sí